Generación Direct TV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Alegría Intensiva presenta su nuevo proyecto teatral infantil. ¡Dale! Una obra de Javier Zahim para toda la familia. Teatro del Picolino, Fitzroy 2056, Palermo. Sábados 17.30 y en vacaciones de invierno, de miércoles a domingo 17.30 horas. Reservas en el teatro. Asistiendo a esta obra, estás colaborando con los programas de Payasos de Hospital. www.alegrieintensiva.org.ar Para más información, visita generaciondirectv.com Gracias por ver el video.